Vamos a otro tema. A partir del mes de septiembre comenzará a operar en marcha blanca la planta de trasvase de residuos domiciliarios y con ello se da comienzo a la etapa final del cierre definitivo del vertedero de Cartagena. Este martes, digo, el intendente y consejeros regionales hicieron entrega de camiones, carros de arrastre y nueve contenedores avalados en 553 millones de pesos que se usarán en el traslado al relleno sanitario El Molle de la basura de las seis comunas de la provincia. La verdad que ha sido un abuso temendo por parte de las comunas de la provincia de San Antonio en donde han descansado y Cartagena ha asumido esta responsabilidad y que ha causado un daño a imagen y por supuesto para la comuna de Cartagena es un temendo avance. Este es un anhelo que lo veníamos trabajando hace muchos años, todos los alcaldes de la provincia de San Antonio y por supuesto muy bien recibidos. Son las reacciones de los alcaldes de Cartagena, Rodrigo García y de El Tavo, Emilio Jorquera tras concretarse la entrega de equipamiento para la puesta en marcha a partir del mes de septiembre de lo que será la inédita planta de trasvase del país de residuos sólidos domiciliarios los que una vez compactados serán destinados al relleno sanitario El Molle de Valparaíso iniciándose con ello el proceso de cierre definitivo del actual vertedero de Cartagena. Esta es la primera planta de su tipo que va a ser parcialmente operada por privados y por municipalidades y una asociación de seis municipalidades. En la ceremonia se hizo entrega de las llaves y las patentes de cuatro camiones polibrazo, cinco carros de arrastre y nueve contenedores que significaron una inversión del gobierno regional y la subsecretaría de desarrollo regional de 553 millones de pesos. Con este equipamiento que se ha logrado incorporar y comprar con fondos de desarrollo regional y esperamos a la pronta término de la planta que es parte de lo que está haciendo la empresa privada se ha completado un anhelo, que es el anhelo de poder llevar las fasuras, los residuos domiciliarios hacia lugares donde existen condiciones, en los estándares sanitarios. Nosotros esperamos que la solución definitiva que es el nuevo terreno con la nueva planta de instalación sea lo antes posible, este Recycle ha hecho lo suyo, el gobierno regional con 500 y fracción de millones de pesos hemos puesto nuestro aporte, la subsecretaría de desarrollo regional también, en unas sinergias positivas para esta planta experimental de trasvase de residuos sólidos que van a valpara eso, tenga éxito. Esto es una gran noticia para la provincia y creemos que aún nos queda mucho por avanzar el compromiso está para que podamos tener, con el apoyo de la subterre, poder seguir avanzando con esta actual subterre para el cierre definitivo de la planta y el control completo de este sector que tiene bastantes complicaciones medioambientales. Uno de los temas claves para lograr concretar este proyecto fue la asociatividad de las seis comunas de la provincia quienes debieron consensuar posiciones y opiniones para lograr un acuerdo y generar esta iniciativa paso previo para la solución definitiva que es la adquisición de un terreno en donde se deberá instalar una planta de transferencia. La asociatividad entre los municipios que obviamente hoy día aparece destacado porque permite justamente en esa asociatividad amalgamar, conjugar esfuerzos, inversiones que van a ir directamente en solucionar problemas que son ancestrales. Un tema de preocupación para los alcaldes es el costo que significará la operatividad de esta planta de trasvase el que deberá ser asumido por cada municipio. En ese sentido, los alcaldes de Cartagena y el Tavo descartaron en principio que este vaya a ser traspasado a los vecinos. ¿Esto va a significar más costos para la comunidad? Es un costo, es para la comunidad, no se digamos transferir eso, va a afectar el presupuesto municipal, por supuesto que va a afectar el presupuesto municipal, pero todo progreso siempre tiene un costo. Esperemos que la comunidad no resienta este nuevo proceso. Tras la puesta en marcha de la inédita planta de trasvase, se comenzará en paralelo con el cierre parcial del vertedero, el que en principio debería suspender el ingreso de desechos voluminosos en los próximos ocho meses.